¿Qué es la votación en lo general y en lo particular en un solo acto? Son 439 a favor. Aprobado en lo general y en lo particular por 439 votos. El proyecto de decreto que reforme el tercer párrafo del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 bis a la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.